Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Empezamos otra vez con la tarea de corregir exámenes. Este que veis aquí, bueno, pues es el primer parcial de economía del primero bachiller, que, bueno, ocuparía los temas 1 y 2, que son temas introductorios y vamos allá. Bueno, pues la primera pregunta es concepto de economía como ciencia, principios fundamentales de economía, clasificación de bienes y servicios, segunda, frontera personales de producción, significado gráfica y puntos, sectores económicos e interdependencia, luego un ejercicio práctico de estos que se ponen habitualmente, de productividad y demás. Bueno, vamos a leer. Definición de economía y principios fundamentales de economía. Recordar que la definición de la economía era una ciencia social que estudiaba el comportamiento de los seres humanos como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. La ciencia de la economía es la definición estándar que se utiliza en todas las escuelas de negocio, en todas las facultades, en todas las escuelas de comercio, bueno, pues no sé qué. Definición de economía. Bueno, lo hacemos aquí. El primero de todos es que los individuos se enfrentan a distintivas. Las personas tienen que elegir para mantener las necesidades deben elegir. El coste de una cosa es lo que se renuncia para conseguirla. Bueno, está relacionado con el coste de oportunidad, ¿no? El valor de una cosa es, bueno, pues aquello que pierdo, está relacionado con aquello que pierdo cuando no compro otras, ¿no? O no gasto el tiempo en otra cosa, ¿no? Recordar que, bueno, tiempo y dinero son recursos escasos, con lo que las elecciones tienen que ser, como veis aquí, tercera, tienen que ser elecciones racionales. El comercio, que sería la cuarta, es la mejor forma de lograr el bienestar de las economías. Y el comercio especializado, ¿no? Que cada economía, cada entorno se especialice en aquello que mejor fabrica, que se dedica a fabricar eso y luego que compre a los que hacen otras cosas mejor, aquello que mejor hacen, ¿no? Los individuos responden a incentivos, sería el siguiente principio fundamental, o sea, todo el mundo se mueve por algo, ¿no? Pues hay incentivos económicos, incentivos sociales, incentivos emocionales, pero en el fondo todo el mundo, digamos, que actúa de acuerdo a algo que potencia su motivación, ¿no? Los mercados organizan las economías, recordar el concepto de mercado, que era aquel lugar físico-virtual donde agentes económicos, pues creen empresas y ciudadanos, comerciaban o intercambiaban recursos por dinero, o a la vez, finalmente, bienes y servicios por dinero, ¿no? El Estado mejora a veces los resultados. ¿Esto cuándo ocurre? Bueno, pues ocurre cuando, por cualquier razón, en los mercados, alguno de los agentes económicos vulnera los derechos de los demás, ¿no? La productividad mejora el nivel de vida. Cuanto mejor sea la productividad de los factores, mejor es la productividad de la empresa, y cuando mejor es la productividad de las empresas, mejor es la productividad de un entorno, mejor es la productividad de una economía. Imprimir mucho dinero provoca inflación, sería el noveno, porque si la gente tiene mucho dinero, si hay mucho dinero, pues supuestamente se demanda más, y si se demanda más, pues, a haber un exceso de demanda, los precios suben, ¿no? Y, finalmente, existe en las economías una espada de Damocles, una distintiva social que se centra en que exista inflación, exista desempleo, ¿no? Normal es que si existe un nivel bueno de empleo, haya incremento de la demanda con lo que se produce inflación. Por eso es bueno que anualmente las economías tengan una pequeña inflación, en torno al 2%, porque son productos, dos y pico, uno y pico, dos y algo, porque eso, oye, lo que indica que la economía es bollante. Si estamos en deflación, significaría que hay un retraimiento económico, ¿no? Segunda pregunta, clasificación de bienes y servicios. Bueno, bienes y servicios se pueden clasificar de distintas cosas, ¿no? Bienes y servicios, en principio, son aquellos elementos que podemos utilizar para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, pues, según su escasez o abundancia, podemos hablar de libros o gratuitos que están en la naturaleza, por ejemplo, como la luz del sol o como el agua o como el aire, que son no económicos porque, bueno, pues no hay ninguna, digamos, ninguna restricción. Y luego están los económicos, que son, bueno, pues, por ejemplo, el agua potable, como agua potable sí que podría ser un bien económico, que son aquellos que en la naturaleza no aparecen de forma exhaustiva o abundante, ¿no? Y por eso estos son los que la economía, los no abundantes, los que aparecen de alguna manera escasa, bueno, pues, son los que, sobre los que trabaja la economía, ¿no? Según su función, bueno, pues, puede ser de consumo, cuando los utilizan las economías domésticas para sus necesidades inmediatas, y pueden ser perecederos, aquellos que se gastan al utilizarlos, por ejemplo, un bolígrafo, se acaba en cuanto se acaba la tinta, una comida, un chupa-chups, o duraderos, como pueden ser los electrodomésticos o las viviendas, que evidentemente no son perpetuos, pero sí tienen, bueno, pues, una durabilidad más larga, ¿no? Y luego están de producción o capital, que son aquellos elementos que se utilizan para fabricar los de consumo. Por ejemplo, una maquinaria sería un bien de producción o capital, porque sirve para fabricar chupa-chups, o para fabricar, pues, pasar agua, o para fabricar, bueno, pues, sillas, o lo que sea, ¿no? Según el grado de elaboración, podemos hablar de intermedios, que son aquellos que tienen todavía que pasar por un proceso de elaboración para poderse consumidos, y los finales, que son los que se pueden consumir ya directamente. Según la relación que mantienen entre sí, complementarios, cuando se consumen a la vez, sustitutivos, cuando pueden ser uno u el otro, no son dos a la vez, o independientes, o indiferentes, o aquellos que pueden consumir, bueno, pues, a la vez, o no hace falta que se consuma uno, o no es requisito, bueno, pues, o condición necesaria y suficiente consumir uno, o ese consumo no excluye el que se consume el otro, ¿no? No tienen ninguna relación. Y finalmente, según su carácter público o privado, podemos hablar de bienes públicos, que son aquellos que son, digamos, de uso y disfrute de toda la comunidad, y que nadie puede ser excluido de su uso, ¿no? Por ejemplo, un parque público está relacionado, bueno, pues, con los recursos naturales, principalmente. Los privados son aquellos que pertenecen a una persona o a un agente económico privado, y que sí que puede excluir el uso o el consumo de las demás personas, o cobrar poder, ¿no? Bueno, la tercera pregunta, bueno, pues, sería la frontera de posibilidades de producción, que la frontera de posibilidades de producción es una reducción, es un modelo económico, que lleva, digamos, la producción de un país a dos tipos de bienes, que sería el bien X, que aparece representado en el eje de las X, y el bien Y, que aparece en el eje de las X, puede ser manzanas y chorizos, peras y chocolate, o lo que sea. Bueno, pues, la curva es esta negra que aparece por aquí, y que nos da puntos como el A, B y C, que veis aquí, que son de máxima eficiencia para el nivel tecnológico de esa economía en ese momento, ¿no? Son combinaciones de bienes. Yo, para fabricar A, puedo lograr, pues, X sub 0 unidades de X e Y sub 0 unidades de Y. El B serían X sub 1 unidades de X, Y sub 1 unidades de Y. Y el C serían Y sub 2, X sub 2. ¿Qué ocurre? Que, como veis aquí, si yo quiero incrementar la producción de X, solo puedo disminuir, hacerlo disminuyendo la producción de Y, porque la tecnología me impide poder incrementar la producción de X, ¿no? Luego tenemos, aparte de los puntos de máxima eficiencia, tenemos los D, que aparecen aquí, que son puntos ineficientes porque para su producción existen recursos, factores productivos mal utilizados. Pues, por ejemplo, mala tecnología o, por ejemplo, un nivel de desempleo alto. Y los puntos E, que tenemos fuera de la curva, son aquellos que son inalcanzables. Los D, aprovechando todos los recursos, podrían acercarse a el nivel de frontera por ser la vez de producción, pero los E, a nivel tecnológico, como veis aquí, son inalcanzables. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues, habría que lograr un desplazamiento de la frontera por ser la vez de producción, que sería un crecimiento económico, y eso se consigue solo y exclusivamente con una mejora tecnológica. Entonces, para que una economía evolucione, tiene que haber una inversión e investigación y desarrollo. Para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo, tiene que invertir inicialmente el Estado. Si el Estado no invierte un porcentaje consistente de su producto interno bruto en investigación y desarrollo, las empresas van a ser muy costosos y esa frontera por ser la reproducción va a resultar imposible de desplazar hacia el lado. La pregunta 4. Bueno, sectores económicos e interdependencia, hablamos del sector primario. El sector primario es aquel en el que se incluyen las actividades y las empresas que están relacionadas con la exploración de los recursos naturales, las industrias extractivas y las agropecuarias, la ganadería, la pesca, la agricultura. Este sector primario, bueno, pues en un momento, hasta la revolución industrial y periodos posteriores, fue muy importante, por el que era el que generaba mayor cantidad de mano de obra en la economía y que era el que permitía que las economías se desarrollasen. El siguiente sector es el secundario. El sector secundario es el sector de transformación y el de, bueno, pues la industria pesada que fue aquella que se desarrolló a partir de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial y que, bueno, pues fue el que extrajo mano de obra del sector primario para las fábricas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también en los últimos años, con los cambios tecnológicos, la evolución tecnológica y con los cambios en los hábitos de consumo, etcétera, este sector secundario también va, digamos, perdiendo importancia y es lo que en muchas ocasiones lleva a los grandes colapsos de desempleo que tenemos en la actualidad, ¿no? Una industria transformadora, una industria, bueno, pues, del sector secundario que fue incapaz de redactarse a los cambios o a las necesidades actuales y que, bueno, pues, en algunos casos cohesionó, cohesionó, tuvo problemas para poder seguir aceptando esas exigencias de las sociedades y tuvo que reconvertirse o en algunos casos desaparecer, ¿no? Y el último que tenemos es el sector terciario, que es el sector servicios, que, bueno, este es un sector terriblemente heterogéneo porque agrupa todo tipo de servicios, desde los servicios bancarios hasta los servicios de ocio, tiempo libre, deporte, servicios de representación, bueno, pues, servicios hoteleros, hosteleros, de restauración, y es el que, bueno, pues, hoy en día está generando un volumen de mano de obra más elevado, ¿no? El gran problema es que se está quizás, quizás, perdón, está quizás, bueno, pues, volcándose demasiado las expectativas sobre este sector y tenemos que darnos cuenta que generalmente son empresas pequeñas que no tienen la capacidad para chupar toda la mano de obra que se perdía en el sector secundario y en el sector transformador, ¿no? Actualmente existe un sector primario muy tecnificado, con una tecnología muy avanzada que es el que alimenta a, bueno, pues, las personas y que da necesidad, bueno, de curas, necesidades de alimentación y de, bueno, pues, de supervivencia de las personas en este siglo XXI, ¿no? El sector terciario está abriéndose cada vez más y es el que, bueno, pues, de alguna manera puede paliar las situaciones de crisis socioeconómica que tenemos en el mundo, ¿no? Y luego tenemos el ejercicio STI, que, bueno, como siempre, el Real Sporting, mejor equipo de España y uno de los mejores del mundo, fabrica, para 2017 fabricó 250.000 camisetas al año, tiene 10 currantes que trabajan 1.200 horas. Se pide la productividad del factor trabajo que tenéis aquí, bueno, la productividad siempre es la fórmula esta que tenemos aquí, que el producto total partido, como ya el trabajo, del número de trabajadores por hora, luego sería 250.000 partido de 10 por 1.200, que da 20,83, acordaros siempre de ponerles unidades, camisetas por trabajador, en el sitio que te lo voy a poner para hacer el tiempo. Luego nos dicen que en 2018 se prevé que fabrique 50.000 camisetas más y que contrate dos trabajadores más con las mismas horas, bueno, pues, sería 300.000 partido de 12 y de 1.200, pues, ocurrió que sale 20,83 también camisetas por trabajador en hora. Ahora, cuando los chavales estaban haciendo el examen, me decían, meca, sale lo mismo. No había hecho el ejercicio, entonces sí que sale lo mismo. Entonces, el tercer apartado que nos pide la tasa de variación de productividad, la tasa de variación de productividad es una tasa cualquiera, es la productividad del año actual, partido de la productividad del año anterior, por 100, porque son porcentajesos, 20,83, menos 20,83, partido de 20,83, por 100 es cero, luego no tienen ningún incremento, aunque hayan contratado, me parece que eran dos trabajadores más, ¿no? Bueno, como se contraten cinco más y dicen que ha aumentado el producto total, luego, como veremos luego cuando se nos habla de formas de incrementar la productividad, algo hay que hacer que no se dice, ¿no? La pregunta cuatro nos dice, si al Real Sporting le prometen comprar cinco máquinas que fabrican los 120.000 camisetas al año y las máquinas trabajan mil horas, ¿cuál sería la productividad? Bueno, pues serían 120.000 partido de cinco máquinas, por eso pongo una K porque hay la productividad del capital. Y por mil horas serían 24 camisetas por trabajador y hora. Y parece que, como se nos decía aquí, que qué era mejor, me parece, sí, cuál sería la productividad y qué es mejor para el Sporting, bueno, pues supuestamente parece que lo mejor sería que se contratasen o que se comprasen estas máquinas porque habría una productividad mayor, habría que ver si esa productividad, pues si exceso de fabricación y después luego consumido por el mercado o quedaría en esto, ¿no? Y cuatro formas de incrementar la productividad, recordar que podría ser mejorando la tecnología, mejorando las técnicas empresariales de gestión, motivando a los trabajadores o, bueno, pues actualizando de alguna manera mediante estudios del mercado o conociendo mejor las necesidades de los clientes, ¿no? La motivación podría, a su vez, romper en varias posibilidades, pues motivación económica, motivación social, motivación emocional y no nos podemos olvidar que otro de los elementos importantes, que es la formación continua del factor humano, que sería la cuarta de todas las que podríamos hablar, ¿no? Con cuatro, generalmente en los exámenes de BAU piden dos, tres como mucho, y aquí normalmente ponemos cuatro para que haya más, bueno, pues capacidad de razonamiento, ¿no? Bueno, esta sería, esta sería la corrección del primer examen de economía, de primero de bachiller, como os digo, corresponde a los demás 1 y 2, espero que os sirva, espero que a los compañeros de profesión les pueda servir también, espero que para el público general pueda servir para ver qué se está haciendo en las facultades, en las escuelas, en las universidades, en los institutos y, bueno, pues un poquitín más dar a conocer lo que es la economía doméstica. Gracias por vuestra presencia, un abrazo y vuestra profesión.